Bueno, estoy en Sants. Hoy es carnaval y toca disfrazarse. Mi hermana hoy no puede venir, pero el vídeo va a seguir otro día con ella. Hace un viento. He quedado aquí en Sants con la peña y creo que el único que va a disfrazarse hoy va a ser Bruno. Así que vamos a ver qué nos traen y a ver qué me disfrazó yo. La lleva así de lado, además, para ocultar el Sharingan, tío. Claro, pero esto también mola hacer gilipollas, tío. Rendíos ahora o preparaos para luchar. ¡Bien dicho! Bruno, truco del día, a ver. Perfecto, ya has hecho el ciro. Venga. ¡Hostii! Mola que con Bruno el truco del día siempre es en las tres de Sants. Venga. 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 ¿Es el traje o qué? ¡Sí! Tú, Chelo, te disfrazas en la segunda parte, ¿no? Claro, va. Por eso no te grabo, ¿eh? Si no estás disfrazado... Spot. Spot. No, fue seguido. ¡No, fue seguido! A ver, Miquelino, ¿cómo están quedadas las ruedas? Eso me mata, que salgan como las esquirlas. Ahí está. Bien largo. Bueno, se ha hecho un poco tarde al final, pero no acaba el vídeo. Ahora yo voy a tapar el móvil y van a pasar dos días. Va a haber otra parte del carnaval con Ana. Así que nos vemos en el futuro. Ya está, ahora sí. Ahora sí, ahora he llegado yo. De momento, nadie ha entendido de qué voy disfrazada. La gente lo sabrá, la gente lo sabrá. Espero que sí. Vamos después, ¿no? Que acabo de llegar. Sí, hemos tenido un spot ahora con Chelo y nos han echado antes de que vinieras. Sí. Se puede, se puede. Chelo. Chelo. Hay que decir que me lo ha hecho Alex esto. Sí, pero que el mío no está tan curado como el tuyo. Porque he tenido más tiempo. Hoy sí que empieza el vídeo de verdad, ¿no? Bueno, tú ya llevas un día y medio de ventaja. Bueno, por eso, hoy empieza de verdad porque estamos los dos disfrazados. Chelo se ha disfrazado también. ¿Quién más? Y ya está, los demás no se han motivado mucho. ¡Viva! ¡El disfraz! ¡Sí! ¡Vas a ver! ¡Vamos a ver! ¡Viva! 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 Sí, pero no sé, estoy grabando. Hola, estoy de vuelta. Ya era hora. Y vamos, ¿no? Yo no he hecho nada, si no me voy a quitar el jersey. Vale, venga, pues. Me voy a congelar con la camiseta que llevo. Vale el spot, ¿no? Que os he llevado. ¿Esto qué es? No sé, quería verlo. Este es el área. Únicamente rocas. Exacto. Dicen que por acá está Charizard. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Aquí hay un ejemplo a lo de fuera. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¡Y por aquí, estoy acostumbrado! ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¡Ah! 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 ¡Ahí está! ¡Ah! Next, next spot Aquí Gustaf, como no Hacia Sevilla de Oli hacia Frontside Pitch Crocket Todo esto Dale un tiro, ¿no? Sí, solo un tiro de 50 y ya está A ver, vigila porque se está escuchando todo, ¿eh? Es de Ale Es de Ale Estaba escuchando Ale No, no, es que Ale Está haciendo el 50 y Nikos 6, 11 7 No, no, que esto después sale Vamos a poner el número además así Todo el que has dicho Soy argentino, vivo en Barcelona, tengo 28 años Soy camarero de alta cocina de skate Y cocino piola también Lavo, plancho, cocino, tengo un gato Tengo un gato No sé, avísame De aquí nos van a echar ya en... Así que corre ¿Qué? ¿Qué dices? ¿De qué? Y el tío ¿Qué te dijo? Tercer tiro en el spot Y nos dicen que no podemos estar aquí, tía Nos lo comunican Es una propiedad activada Y que vamos a romper el banquillo Pero que lo estamos saltando No lo estamos crindeando ni tocando Pues está súper sucio Hostia, puta Ah, las escaleras Este doble set, sí, lo habíamos patinado con Suárez Y él hizo flip Y yo hice baixa de toli y sui chole Mira, a ver que son largas, eh, el suelo es un poco mierda Solo parece bueno Pero otro sitio que te echan al momento A veces sí Gochi Gochi ¿Por qué no hablas hoy? Yo, porque tengo hambre Tengo hambre Suscribiros, así esto empieza a dar dinero Y... Y puedo comer Porque tengo hambre Es que lo tenemos de filmer sin cobrar Claro No, ni una Coca-Cola Claro, pero porque creo Creo yo en ese proyecto Pero... Ayudarme Suscribiros Dice Gochi que si no le dan comida Borra todo Lo borra todo Pero... Está un poco corta, eh, la... De la carrera Ya no Ahora sí Aquí la historia es que alguien se ponga ahí a mirar, no? Bueno, con el semáforo Tú sabes que en el día del caribú Hay mucha gente que ha comentado por tu... Por tu momento de comentarista La gente flipando, eh Pero tú te lo viste el vídeo? Sí, obvio Yo veo todo el vídeo apenas sale Yo pongo el día 50 allí Porque ya que tú no estás preocupado Pues ya lo pongo yo Y estamos todos aquí Vale, venga ¡Seguidos! ¡Seguidos! ¡Waah! ¡Cielo! 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 ¡Ciuma! ¡Cielo! Hola, Gochi Se termina el vídeo Bueno, espera, bueno ¿Qué tal hoy? ¿Cómo ha ido? ¡Adiós, venga! No, pero tengo ganas de ducharme De quitarme esto No puedo más Mira, o sea Mira las manos ya Quiero ducharme Y además Que no he conseguido hacer el truco Estaba cerca del Saibo, eh Y tendré que volver otro día Pues, volvemos otro día Oye En un momento yo he dicho De que voy disfrazado ¿Se van? No, no Que la gente lo ponga Que lo ponga en los comentarios Es superclaro O sea, si hay que decirlo Mejor ya Que vuelvan a tener infancia ¿Sabes? Yo quiero ver si alguien adivina Las Pokeballs ¿Cuáles son? Bueno Pues ¿Has pillado Pokeballs o no? Es que yo no sé cómo funciona Entonces sí Tú sí que necesitas infancia Claro A ver, sí lo veía de fondo Cuando lo miraba él Pero no sé No me acuerdo No, no he cazado a ninguno Porque soy del Team Rocket Que siempre fallan Ah, mierda Vale, pues nada Se termina el vídeo Porque ya es de noche Ya toca ir a dormir Vale Chao, chao Chao, chao